Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que usted nació, nacieron todas las flores Y en la final del autismo, caminaron por mis señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no dio Levanté y se ve mañana, y mire que amaneció Y se vale bailar con el festejado, ánimo Y aquí voy yo Dicieras el sol escrito, para entrar con tu ventana Y dándelo buenos días, al costalito en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar, junto a la música del cielo Y se ve allí, para entrar con tu ventana Y creerás el sol escrito, para entrar con tu ventana Con jardines y flores, yo tengo a saludar Hoy por cierto cumpleaños, venimos a cantar De las estrellas del cielo Quisiera bajarme dos Una es para saludarte, la otra es para decirle adiós Volaron cuantos balones, volcaditas nacionales Hoy por ser su cumpleaños, le deseamos felicidades Ya viene amaneciendo, ya la luz del día abondeó Levanté, sedé y soñaba, mi pequeña amaneció No se acuden a los que no bailaron, haga otra para el cumpleañero Haga otra para él, con todo gusto Sí, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok No, ok, no Ok, 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 ok Muy buena melodía más para el cumpleaños, claro que sí Para aquellas personitas que se quedaron para rebaillar con él No, ok, ok No, ok, ok Mucha felicidad en su cumpleaños Mucha felicidad en su cumpleaños No, ok, no No, ok, no Ok, ok, sí, sí Sí, ok, ok Sí, ok, ok Una melodía para el cumpleañero con todo gusto, ok Sí, ok Bueno, con todo gusto para mi primo Jesús Bailen en mi primo ¡Va, baila, baila! ¡Yepa, yepa! ¡Y se vale bailar con José Luis Buenas Vidas! ¡Y se vale bailar con José Luis Buenas Vidas! ¡Y se vale bailar con José Luis Buenas Vidas! ¡Y se vale bailar con José Luis Buenas Vidas! Y ya la noche se está terminando ¡Qué время estará principiando! Voy contento a cantar mi amada ¡Han venido todos tus amigos! Muy contentos para acompañarte Las canciones que quiero cantarte Hoy no seré a tu cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contento Con mucha felicidad Porque es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contento Con mucha felicidad Y de veras es un gusto Cantarte hoy en tu cumpleaños ¡Hola muchachos! ¡Eche de mi primo, chau! ¡Eche de mi primo, chau! ¡Cienpa, iepa! ¡Cienpa, iepa! muy contento a cantarte y amarte has venido con tus amigos muy contento para acompañarte las canciones que quiero gritarle voy por ser el gran cumpleaños porque en tu cumpleaños te venimos a cantar y la paz es muy contento con mucha felicidad porque en tu cumpleaños te venimos a cantar que la paz es muy contento con mucha felicidad porque en tu cumpleaños te venimos a cantar y la paz es muy contento con mucha felicidad y la paz es muy contento con mucha felicidad y la paz es muy contento con mucha felicidad porque en tu cumpleaños te venimos a cantar y la paz es muy contento con mucha felicidad porque en tu cumpleaños te venimos a cantar y la paz es muy contento con mucha felicidad y la paz es muy contento con mucha felicidad y la paz es muy contento con mucha felicidad y la paz es muy contento con mucha felicidad y la paz es muy contento con mucha felicidad y la paz es muy contento con mucha felicidad y la paz es muy contento con mucha felicidad y la paz es muy contento con mucha felicidad y la paz es muy contento con mucha felicidad y la paz es muy contento con mucha felicidad y la paz es muy contento con mucha felicidad y la paz es muy contento con mucha felicidad y la paz es muy contento con mucha felicidad El esprimazo, Bernardo Audian El esprimazo, Bernardo Audian